Y mire, como cada viernes, ya sabe que tenemos invitados del Instituto Estatal Electoral. En esta ocasión nos acompaña José Luis Gutiérrez Villanueva, quien es el jefe del Departamento de Cúmputo y Servicios Informáticos del Instituto Estatal Electoral. Nos va a hablar sobre el sistema de candidatos, candidatas, conóceles. Es la primera vez que este Instituto Estatal Electoral contará con esta opción, donde usted podrá ingresar. Ahorita nos va a platicar el jefe del Departamento de Cúmputo, cómo es que se estará realizando esta acción para que las y los ciudadanos, pues de manera libre, conozcan quiénes son sus candidatas y candidatos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, platíquenos desde cuándo empezaron con este sistema y cómo es que decidieron contar con un espacio como este. Bueno, primeramente el sistema ya tenemos alrededor de... En diciembre se empezó ya con la etapa de desarrollo. Obviamente hubo unas etapas previas de análisis y diseño de ese sistema y nace de la idea de... Mediante el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral que nos mandata ciertas obligaciones y actividades que se tienen que hacer cuando tiene que haber un proceso electoral que culmina la parte final de las elecciones, de la jornada electoral. Entonces, como parte de esos reglamentos, existe un lineamiento para llevar a cabo la implementación del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. En esta ocasión es la primera vez para nosotros como instituto local llevar a cabo este desarrollo y pues ya estamos prácticamente en las últimas semanas de desarrollo de este sistema. El objetivo de este sistema es poder brindar a la ciudadanía una información mucho más optimizada para que puedan ellos emitir un voto informado y razonado, ¿sí? Mediante la consulta de la información de los candidatos y candidatas que van a formar parte del proceso local electoral 2023-2024 y dentro de los cuales se encuentra lo que es información de carácter curricular donde se basa tanto, por ejemplo, la experiencia o trayectoria en materia laboral, en materia política, en trayectoria académica, sus grados de estudio de los ciudadanos y ciudadanas que están por la vía de postulación y también se le va a agregar una parte de cuestionario de identidad donde las candidaturas van a poder responder preguntas sobre si se sienten identificados con algún grupo de atención prioritaria entre las más, los que se encuentran los grupos pues es afromexicanos, si se identifican indígenas si son parte de algún colectivo de la diversidad sexual si se consideran el grupo de jóvenes, etcétera, etcétera dentro de si pertenecen a alguna etnia si manejan alguna lengua indígena si cuentan con alguna discapacidad qué tipo de discapacidad, etcétera, etcétera diferente información que obviamente va a ser de mucha utilidad para la ciudadanía para que pueda consultar esta información dicha información va a estar disponible en línea mediante un minisitio que se va a crear aún no está activo este minisitio todavía no, aún está en desarrollo pero próximamente vamos a empezar ya con la difusión de este y vamos a encontrar candidatos a la presidencia municipal regidurías, cabildos, diputados locales que estarán en esta plataforma, en este sitio sí, así es incluso va a abarcar todo lo que son las candidaturas que van a estar disponibles para este proceso local desde, como bien sabemos, en el caso de los ayuntamientos va a empezar desde la presidencia tanto propietario como suplente los cargos de propietario y suplente de presidencia, de sindicaturas e incluso también de las regidurías se va a poder consultar ahí la información de cada uno de ellos no en conjunto, sino cada uno de ellos se va a poder consultar esa información en el caso de las diputaciones pues tenemos los dos principios que es el principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional también ellos van en fórmula que es propietario y suplente también se va a poder consultar esa información dentro de la información más relevante que se puede consultar ahí está, por ejemplo, ellos tienen que brindar lo que son dos propuestas principales de su, digamos, de su campaña por llamarle de una forma y también su preparación académica su trayectoria, tanto política, académica, laboral y pues ya la cuestión de e incluso viene también una parte de cuáles serían sus propuestas en materia de género o de algún otro grupo de atención prioritaria en caso de que la candidatura sea para una acción afirmativa o para alguna postulación obligatoria ¿Se ha habido a disposición de los propios partidos políticos de entregar esta información de sus candidatas y candidatos? Sí, hasta el momento sí ya ha habido por ahí algunas pláticas con ellos aún pues como el sistema está en desarrollo no lo conocen 100% pero sí saben que va a haber un sistema y cabe mencionar que la información la van a capturar ellos mismos se les va a brindar un acceso a un usuario para que ellos puedan hacer sus capturas Pues yo quiero dar las gracias a José Luis Gutiérrez Villanueva jefe del Departamento de Cómputo y Servicios Informáticos del Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur por traernos esta información interesante para que usted conozca a las y a los candidatos tanto a diputaciones locales a las alcaldías, a las regidurías que conozcan quiénes son los estudios las propuestas y cada uno de las y los ciudadanos decidan a quién quieren en determinado momento en esta contienda electoral Muchas gracias Muchas gracias a ti Buenas noches Vámonos a unos anuncios Regresamos ¡Gracias!